qué onda pebe como lo están pasando quién anda y tú la que qué que andan bien que estaba viendo he visto un vídeo de unos youtubers los morreros de aquí en la neta hay más chinas robert y estaba viendo el otro día que andaban sacando cuenta que cuánto ganaban porque por las reproducciones por las views yo no lo entiendo mucho de eso pero pero ahí estuve pendiente checando lo que decían las razas y se mira mejor vamos a bajar la intensidad de la luz hay varios morros aquí en culiacán de ahí de la barra de la colina del barranco los ha venido siguiendo la neta si está cura lo que hacen los plebes pero fíjense que lo mejor de todo esto de estos plebes cabrones que que comparten comparten bien más chines si agarran un billete lo están compartiendo machín porque hay mucha gente pobre la meta que ocupa de partir un abaniquito está viendo que el otro día anduvieron repartiendo abanico compraron 300 abanico compa marquitos yo digo compa marquito porque somos inalveces y así decimos mi compa marquito aunque no seamos amigos no nos conocemos pero a lo mejor algún día nos nos podemos conocer por ahí ya veo que le componen le composieron un corrido un compa que trae la sigla el pelo como radotonga como hacíamos antes y le composieron un corrido y la neta pues a lo mejor algún día nos encontramos yo soy compositor y éste a lo mejor éste se me antoja a mí se me puede antojar hacerle un correo a los morros a todos no lo más a uno no no más compa marquito de lo mejor es un correo de todos el vital y es del chiquete el compa marquito o sea a otra y andan varios al pilotito de la locura con el morrillo porque pues todavía como que no se desarrolla bien en el hablado pero ahí la lleva el morro y qué bueno que lo mejor de todos esos vídeos pues la neta lo mejor de todos esos de los youtubers esos es que comparten de la lana que le llega y eso pues para los ojos de dios compa la neta lo mira muy bien y dios te sigue ayudando para que tú también siga ayudando porque dios no te ayuda si no ayudas hay que compartir el planeta de si le llega a poquito si le llega mucho compartan porque dios lo triplica entonces la neta dije voy a abrir un canal a ver qué onda porque fíjate que que hace que será y hace como unos tres años cuatro cinco años yo hacía lo mismo pero yo no sabía que se cobraba yo no sabía que pagaban pero hacía lo mismo yo aquí en mi pueblo agarraba el celular y me iba a tomar vídeos en las calles y se los mostraba la raza que que está allá en eeuu y que tienen años que no vienen y añoran andar aquí en el pueblo cuando menos o me decían compa compa vuelvo a pasar por ahí ahí está mi mamá que mire mi mamá riendo loco tengo años que no sé de ella y la neta me ahora que miro los youtubers de baja chingados pues si yo lo hacía hace mucho y no no habría un canal de youtube y hoy y pues qué onda es ahí yo sé que que es bien difícil juntar hasta mil suscriptores yo sé que está bien duro pero bueno si tú tienes suerte y le pones empeño y haces todo lo posible por por llamarle la atención a la gente por llamar la atención en buena onda pues no en mala onda porque hay muchas razas que que sube vídeos echándole de la madre a todo el mundo haciendo cagasonadas como decimos aquí para la neta no yo creo que se llega más fácil haciendo buenas obras haciendo buen siendo buen rollo con la raza porque por la gente lo que ocupa es ayuda y este y si les ayuda es la misma gente te da para arriba para arriba la misma gente porque la misma gente la que te da para abajo nomás la riega si te da para abajo la neta entonces como les decía pues ojalá que un día tenga la oportunidad de conocer el marquito y a toda su raza y el pilotito chiquete albito olías a como llama el otro y cómo y se me olvida el nombre de mi compa uno machito si yo llegara el que agarra en cura que se fueron a la a la soriana a comprar mandado de la chingada todo eso está bien chilo compa porque pues si los morros no no están este no están económicamente bien pues mi compa marquito pues le echa la mano la neta porque ahorita con esta crisis que te digan sabe que compa vaya de agarrar el carrito desde ahí de la soriana y llénelo de chile todo lo que quiera compa la neta es una bendición porque hay mucha crisis hijo de la chingada y pues así está el rollo vamos a a ver a ver qué onda bueno pues lo mío lo mío como todos ustedes saben pues es la música donde está el pinche donde queda test de qué edades no encuentro el mouse un tan ratoncito ratoncito acá anda atrás el ratón estaba queriendo comer queso el hijo de la tostada voy a cantar una una canción bueno voy a cantar mi himno y yo le digo mi himno porque porque mucha gente me dice compa usted como compositor lo identificamos con la canción de te soñé sale entonces vamos a cantar a quitar los lentes porque me la sé de memoria vamos a ver este nos va a salir bien porque yo creo que ya la tenemos bien ensayada son muchos años y pues ahí el que conozca a mi compa marquito me lo saluda a ver cuando tengo el gusto de de ir para allá para barrancos que yo hice esas casas compa de la neta yo anduve trabajando como de peón de albañil con haciendo las casas de barrancos o sea yo tengo 52 años y hace ratito de eso vamos a enviar a toda la raza la canción de te confieso que soñé que también te amé que de día y de noche te besaba que la luna te alcance que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían un manantial y que conocía el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel te soñé te soñé te soñé realmente para todos los enamorados que todavía creen en el amor te confieso que lloré cuando me desperté y tu olor tenía todavía entre mis manos que la luna te alcance que la luna te alcance y que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían un manantial y que conocía el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel ¡Azulteros! Te soñe Te soñé Te soñé Ó nos vamos a ir a tomar videos en todo el pueblo de Costa Rica en todo, el que agarre en la calle lo voy a grabar y lo voy a grabar estoy haciendo lo que estoy haciendo, aguas con los tranzas estamos pendientes